Un almor 100% Este tío huele fatal, te Un invade aquí a última hora, míralo Joder, encima eres malo de cojones O sea, el cabrón me invade Uy, 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 espérate, esta build que es Espérate, se puede ganar, saludito Se puede ganar Espérate que se puede ganar Pichakev tira del 3 Y lo tira bien, tío Me quedo calbote ¿Qué lo es? No tengo ni idea, pero soy el master Oye, ¿el Pao se ha tirado una Medi? Sí, ¿no? Vamos a tirar un 1 aquí rápido No gano ni de coña, ¿eh? No gano ni de coña un Kronos O sea, digo, bueno, a ver, el tío no es malo O sea, no es bueno Pero es que tampoco es lo suficientemente malo Como para ganar un Kronos con un real, ¿sabes? Ah, bueno, espérate Que igual sí que es malísimo Espérate que igual sí Es de consola No parece El que sí era de consola Era el pose del otro día Eso sí era de consola Ya lo verás Ya verás cómo se movía ese tío Vale, dame esto Quiero pillar esto, la verdad Oye, ¿y el Red? ¿Qué le ha pasado a mi Red? ¿A eso me ha parecido justo? ¿Me está vacilando? Tío, mi vida es una estafa, tío O sea, hoy me voy a dedicar a jugar en Lash con Caronte Y ya, ¿eh? Mi vida es una estafa, tío Uf, pero es que con Caronte no puedo robar kills, tío Que lo juegue el Miguel mejor Que lo juegue mejor el Miguel Yo no sé si puedo defender mi Blue, la verdad Ah, bueno Mejor A ver, no tiene ulti Oye, vaya hostia Le he metido con el 2 para tenerlo al 2 nada más, ¿no? ¿El Pao se ha alargado con un Kronos? ¿Contra un Ra? Esto ha sido durísimo ¿Por qué me toca gente más tryhard en esta duel de mierda? Que en el Ratu 3500 O sea, Ratu Top 1, perdón ¿Me lo explicas? ¿Dónde estará esta pequeña rata? ¿Dónde estará esta rata, tú? Ay, mierda Pensaba que eso era la gasofa Vale, bien, 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 bien Uf El cabrón Esperándose hasta el último segundo Menuda rata, ¿eh? No hay una picha Espabila En vez de hostearme el Blue Podría haber hecho Podría haberte ido a hacer el Red Encima inmune al Knockup, tío Durísimo que me haya dado eso, ¿eh? Oye La gasolina no quita más, ¿o qué, tío? Bueno No estamos mal Que es lo bueno No estamos mal No estamos mal Pensaba que me estaba baiteando O algo el tío, pero He dicho que no Ah, vale Tenía que darle dos veces Es verdad Se me ha olvidado Si le daba dos veces Quitaba más Iba más rápido, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto A ver Ya me jodería, picha Ya me jodería, cabrón Bueno Le he robado todo Le saco un nivel y medio No me ha matado en la primera wave Punto positivo De momento todo correcto Todo correcto, todo correcto Saludito Todo correcto De momento Ay, mierda Pensaba que me iba a dar tiempo Killo, la verdad que Yo no sé lo que haría contra O sea, imagínate que estás contra una pele Con Hércules Y pierdes tres bufos, tío Y uno de ellos invadiéndolo O sea, yo la verdad que No sabría qué hacer Bueno, en verdad sí sabría Pero no lo voy a decir Por si acaso Mierda Mierda Al menos corro como un condenado Que me subo la gasofa O el knock-up El dos ¿Por qué me he curado tanto, tío? ¿Cómo? O sea, tengo la pasiva de pele O sea, ¿siempre me curo o qué? O tengo que llegar a un nivel O algo Joder, la paliza histórica, ¿no? Paliza histórica, ¿no? Tengo un down nivel también Bueno, bien Vamos a full berserker ya Si me la ulti Hostia, espérate Me tengo que quedar para ese red, yo creo A ver ¿Cuánto le queda? Tiene el baleado Ajustado, ¿no? Lo siguiente Qué pena Era free kill Casi lo hago perfecto, tío Qué pena ¿Eso es real? ¿Eso es real, tío? Rarete ¡Eso es real, tío! Gracias por ver el video.